Cuando mi novia va sola al gimnasio quita en pedidos de esos ejercicios y que te ayude a hacer los ejercicios soy yo para su tipo hasta que tú no estabas a un tipo un instructor nuevo que llegó o azules blanco mono alto bien grande como 50 que me ayuda a hacer ejercicio porque el doctor no se le dio la gana de venir a ayudarme a acompañar no vengas con tu cosa porque por culpa tuya me tocó pedirle el favor a un desconocido eso está raro eso está raro eso está raro eso es por culpa tuya y qué le pasó a esta muchacha qué te pasó brenda ajá y brenda y por qué tú dices que es por culpa está viendo tú estás viendo tú estás viendo tú y qué le pasó porque te hace el cuello así yo le dije acompaña a mi gimnasio acompaña a mi gimnasio y no quiso no quisiera acompañarme a mi gimnasio brenda tú estás muy grande para que José cada rato te está acompañando qué te pasa no es que empezó a pedirle el favor a un instructor nuevo que me ayudara a hacer ejercicio y me puso a hacer ejercicio fuerte y el instructor qué pero ya cálmate el cuello, la mandíbula y muchas cosas para ver mija para ver pero esos son como chupetón qué eso es por culpa de José pero relájate mami yo sé que tuve la culpa yo sé que tuve la culpa mami qué le pasó a esta muchacha eso es chupón no mami pero eso es culpa mía eso es lo que va a hacer mami como es que vas a inventar cosas que no son ay me deja a la mujer sola en un gimnasio y por qué tú estás sola aprendeme entonces que fue lo que te va a hacer en serio dame de tu mamá ay bueno mi hija la estaba defendiendo ahí tiene se dejó chupet no me dejaba que matía si lo que hago no pero de todas maneras de todas maneras eso es culpa mía eso es culpa mía no, ese tipo no me acompaña ese tipo te le acompaña no la ves, no la ves, no le ves pelar tú eres el culpable de todo no mami ya, yo sé que fue culpa mía yo asumo, yo asumo a re porque la dejé ir sola al gimnasio y con su marido al gimnasio la mujer puede ir sola porque entonces no me preocupes cuantas mujeres no van sola al gimnasio si, viene muy cansada si, viene muy cansada te repara un batido viste para que te relaje anda si este bolo tiene el bolso el bolso para limpiarme su hora ahí las piernas mami, tu sabes que esa mujer ¿en serio? no, yo no puede no puede en la cara, en la cara, en la frente se te dejó en una residencia en una residencia mami, mami, lo que tiene dentro el bolso ah no yo no sé eso yo no sé ese paquete lo ponen en la residencia vete la mano vete la mano ay jose ahí ay brenda yo no sé yo dejé ese bolso yo dejé ese bolso en el casillero del gimnasio yo no sé eso como que alguien se confundir lo metió ahí ay brenda ya eso sí ya eso no te lo va a aceptar a mi hijo o sea la otra se llama nada de ti si yo te acercaste tu yo no sé nada de eso porque es que no yo lo metí yo lo metí en el casillero del gimnasio yo no sé quién me dio no sé